Muchas investigaciones sobre la obesidad y la diabetes están relacionando estas enfermedades con productos químicos bloqueadores de las hormonas. La Sociedad Nacional de Endocrinología sugirió a las autoridades tomar medidas para reducir la exposición humana a químicos como el fisfenol a los talatos y que puedan estar en los alimentos, en las bebidas y en los productos para la piel. Los talatos se usan con frecuencia en el esmalte de uñas, pegamentos e incluso en juguetes infantiles, mientras que el fisfenol se utiliza en la fabricación de plásticos y aditivos.